Bueno y ahora se va a limpiar Tía Estamos jugando cachorros Estamos jugando cachorros Es de gallo Yo pensaba que iban a hacer dos La carne es más maciza que una gallina Le agajé las mollejas Esa no tiene hígado ¿Cómo se llama esa cosa? Yema Yema tienen Los gallos no tienen yema Los gallos tienen huevos Huevos Tienen dos huevos adentro ¿Y por qué? Se comen ¿A quién es que se los comen? Pues se comen A ver yo no, ni se los echo tampoco A mi no me gustan Las gallinas tienen huevos de poner pollitos Pero los gallos tienen huevos Porque son gallos Son varones Que raro No sé Ya me ayuda esa tabla lisa mucho Ajá Aquí le estoy quitando el 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 buche Dónde lleva la pimienta Y yo estoy sudando a mi en A ver yo necesito el guisado Mira, ese es el guisado Ah Y aquí Vamos a hacer un guisado ¿Es rico pe? Mi mamá Sí, no ella cerró el guisado No Es un recadito papá Un recadito ¿Qué te acordaste? Ajá ¿Sí? No tanto ¿Qué te acordaste? Ay, Dios mío Fue así como el gallo Más 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 dicha la carne Y con la gallina ¿Verdad que iban a hacer un caldo de res? Caldo de res con pollo Ay no Caldo de res Dice que ayer no lejos Él dice que Que hoy no quería caldo de res Yo escuché que dije Yo escuché que dije Vayan a matar a una gallina Este Se le tienen que echar el caldo Se le Vamos a hacer un caldo de res Ya escuché que Esos son los huevos del gallo ¿Verdad? Pero yo no se los hechos Eso Esos son de los pescados Bueno No, pero los pescados porque son Son de mujer Esos son huevos de hombre Ajajajaja Ay dios mio ¿Cómo les explico? Pues que los huevos del gallo son diferentes No, pero hay unos Pero pescados hay Barones Son yemitas Vaya de esas cosas Ya también hay pescados barones Pero los pescados no se daban cuenta que tienen huevos ¿Tienen huevos los pescados barones o mamá? No, solo la gente Son las cosas Mamá Yo digo una pregunta ¿En donde los pescados ponen huevos? Los pescados ponen huevos O sea de No, los pescados creo que ya nacen los pescaditos Va mamá Ah Los pescados ya nacen los pescaditos creo yo Ajá Si Pero como es que no se los lleva la corriente Si es un tiernito No, espera de una pastilla ese pollo ah Sí Como no los los cuidaba Los Cuidado Bueno, espérame le voy a sacar esto primero porque si no me voy a atar aquí ¿Eh? Espérame, espérame Ya Me he hecho vinagre, va mamá Para que se quede un poquito de... Como no me hable he, me he anergio ¿Te rikt dime Tiene Nervios Me han dijo He anexio He anexio Yo me quito los pulmones Le quito los pul rests Mamá, ¿el gallo no se puede hacer en caldo, papi? ¿El gallo? ¿Será posible? Esa es mi pregunta, ¿será que se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer? El gallo Ajá, en caldo, digo yo Nosotros no lo hemos comido, en caldo, el gallo Pobre gallo Es que la tabla no sirve mucho Pero por no ir a tener otra Y el cuchillo tampoco tiene fin Para aquí Lo vamos a partir Y Un pedazo, sí Mira, me llevan sacando El pasar al vinagre, ahí está la mesa El vinagre, ahí está en el colador Me ha pasado un botán, me lo he dicho Porque no me iba a pasar por No, perdón Esto lo echamos de un parque Porque aquí está el chiquillo Bueno Vamos a Hacer los pedazos Esa tabla es la última vez que la usamos ¿Por qué lo está haciendo así la pierna? ¿Por qué? Para sacar dos, vamos a ver Uno Dos Es que la tabla está quebrada Ya no sirve Por eso es que no Y aparte Voy a pedir una última vez que la vamos a usar Bien, es duro, es que vaya, mamá Esa es que espera suave Ah, mira, aquí hay una de las Lo que tenía aquí ¿Pueden asuncia? Es Es quebró la tabla Es quebró la tabla Es quebró la tabla ¿Cómo se llama? Sí Es cuerla Es cuerla Es cuerla Está bien duro Tres Tres Aquí no voy el macho Ah, no, así se da La otra Es quebró la tabla Dos machito Uno, dos, tres, cuatro, cinco Solo vamos a picar esto y ya te lo enseñamos Como pica Y ya está de todo Bien Bueno, yo aquí ya estoy lavando el pollo El pollo El gallo Sí Tome tú, mamá Porque si Quiero ir nada más para un tiempo de comida Ya le eché agua Ya lo largo como tres veces Como cuatro veces Tenía una pastilla, pues Mamá, aquí está la mangana Mamá Y le daba remedios Bueno, pues es una pastilla Vamos a dejar el vinagre Vamos a dejar un ratito En lo que vamos a apurar el fuego ¿Vanían? Ajá Esta aquí lo quita el chiquillo Ahí está Bueno, y aquí voy a poner agua a herver En lo que el vinagre le da perfecto al... Al gallo Al pollo Ajá Y el gallo Vamos a poner a herver el agua Voy a poner el agua sirviendo Venimos a echarlo Y listo Y ahorita, ya está cocido el tomate y las especias. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La mamá? Mamá, como es loco. ¿Cómo dice? Hola, mi amor. Mamá, busco loco. Este mamá, cuando la mina me tira risos. Mamá, pues loco. ¿Qué un montón de humo? Ahí está. Mamá, le digo algo de los minutos. Miran.